Así fue como Mariana Echeverría desmintió su separación con Oscar Jiménez. ¿Estás preparado para el chismecito de hoy? Déjame te cuento de lo que nos enteramos y quédate aquí nomás en La Mejor FM. Mariana Echeverría negó que exista la posibilidad de divorciarse de su esposo con quien tiene un hijo. Los rumores al respecto comenzaron cuando la conductora abandonó el reality en el que participaba. Oscar Jiménez nunca se presentó en las galas del reality y esto hizo que comenzaran los rumores sobre posibles problemas en el matrimonio de la conductora y el futbolista. En entrevista con Shanique Berman, Mariana fue cuestionada sobre su relación con su esposo con quien este año cumple cuatro años de matrimonio. La conductora negó rotundamente que se vaya a divorciar de su esposo y dijo que ellos estarán juntos para siempre. Y se alegró al recordar que pronto se reencontrará con él y con su hijo Luca en León. Y se alegró al recordar que pronto se reencontrará con él y con su hijo Luca en León. Para desmentir cualquier especulación extra, Mariana compartió una captura de pantalla del encuentro en videollamada que tuvo con su esposo y con su pequeño. Te extraño, gracias por todo tu apoyo y amor incondicional. Te amo, escribió la conductora. Pero, ¿por qué su esposo Oscar Jiménez no la recibió al salir de la casa más famosa de México? Tras la salida de Mariana Echeverría, comenzó a circular el rumor de que estaría al borde del divorcio con su esposo Oscar Jiménez. Porque a diferencia de otros famosos que han salido del reality, el futbolista no acudió a los foros de televisión a recibir a la madre de su hijo. En entrevista con Mara Patricia Castañeda, Mariana Echeverría puso fin a las especulaciones sobre su matrimonio. Y dijo que su esposo no acudió a ninguna de las galas especiales de la casa más famosa de México por cuestiones de trabajo. Además de que se quedó al cuidado de su hijo. Mariana recordó que el día de su boda también fue complicado para Oscar por sus compromisos de trabajo. No apareció, no vino por mí, no puede. No es como de ahorita vengo, voy por mi esposa al foro a arreglar sus problemas de ponémica y regreso después del partido. No pueden, si para casarme tuve que hacer circo, maroma y teatro para venir al foro, pues no. Echeverría recalcó que desde un inicio acordó con su esposo que mientras ella permanecía en la casa, el portero del Club León se quedaría en Guanajuato para continuar con su agenda profesional, así como al cuidado de su hijo. Me dijo, yo te espero aquí con tu hijo, estamos bien mientras tú estés bien, aquí te vemos el lunes. Contó la cuarta eliminada del reality. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esto? Te estaremos leyendo en comentarios. Si quieres enterarte de más chismecitos como este y estar bien conectado a las redes sociales, aquí no más, en La Mejor FM.